¡Vamos a ver! ¡Que unan sus voces y lleguen al sol! ¡En ellos está la verdad! ¡Que ganten los niños que viven en paz! ¡Que jugueros que sufren dolor! ¡Que ganten por esos que no cantarán! ¡Soy han apagado su voz! ¡Que ganten los niños que viven en paz! ¡Que juguen perdidos en paz! ¡Que ganten los niños que huelen en paz! ¡Que ganten los niños que huelen en paz! Yo canto para que los pierden la flor Porque hacen los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto porque se ha venido y yo no puedo creer Que canten los niños que viven en paz Yo canto porque se ha venido y yo no puedo creer Que canten los niños que viven en paz Yo canto porque se ha venido y yo no puedo creer Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que viven en paz Que canten los niños que viven en paz Gracias por ver el video